Hola amigas y amigos televidentes, les saluda Liz Escoto, sean bienvenidos a nuestro programa desde el parlamento. Cada 8 de septiembre celebramos el día internacional de la alfabetización que fue decretado por la UNESCO. Esta efeméride es una oportunidad para que los gobiernos, la sociedad civil y otros sectores interesados puedan proyectar los avances en materia de alfabetización y además reflexionar sobre los problemas que todavía están pendientes de resolver en este campo. Por eso es que hemos invitado a nuestro programa a la diputada Alba Estela González, miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional. Muchas gracias diputada por estar acompañándonos y hablar de este tema tan importante para todos los nicaragüenses y que definitivamente nuestro país marcó una gran diferencia con la gran cruzada de la alfabetización. Bueno diputada, quisiera que habláramos un poco sobre el ámbito internacional en cuanto a la inserción que ha tenido Nicaragua en este campo porque entiendo que precisamente con la cruzada nacional de alfabetización Nicaragua redujo grandemente el nivel de analfabetismo que existía en la población e integró a muchos sectores. Para esto fue un proceso bastante integral. Así es, es para nosotros pues una historia inolvidable, una parte de nuestra historia que la vivimos todos los jóvenes de esa época y que fue para nosotros un paso hacia el futuro. Nicaragua y el programa del Frente Sandinista se vino preparando antes del triunfo de 1979 esta cruzada nacional de alfabetización que luego llevó un proceso de formación, o sea no fue algo, fue algo bien pensado y por eso tuvo un gran éxito. Pues la reducción del analfabetismo fue drástica, hasta dejar con un 7%, o sea bien bajo el índice de analfabetismo lo cual no quedó ahí nomás sino que se continuó trabajando. La cruzada nacional fue gestada en varias, este, en varios procesos, en varias partes. Primero fue una planificación, luego vino la forma, la búsqueda de los recursos para poderla impulsar porque lógicamente era un montón de cosas las que se necesitaban, un montón de recursos y eso no lo hubiésemos podido sacar adelante sino con el apoyo internacional y el apoyo de todo el pueblo nicaragüense porque en la cruzada estuvieron abocados todos, como bien lo decía, estuvieron las instituciones, todas las instituciones, todas las organizaciones y entonces pues, pero los protagonistas meramente fue el ejército popular de alfabetización que luego vino la formación de ese ejército y la preparación, la capacitación para que estuvieran listos para enfrentar el reto de alfabetizar a todo el país, pues en cada rincón. Aparte que esto significó buscar ayuda de países amigos como Cuba, por ejemplo, que tenía ya experiencia en esta materia y que permitió trazar las estrategias más apropiadas, la metodología más adecuada para la alfabetización de adultos, ¿no? Sí, es que este proceso se fue también retomando, o sea, en las experiencias de esos países que ya habían, de alguna manera, tenido algunas cruzadas de alfabetización, aunque la de Nicaragua se dice que es única, pues mereció premios internacionales por haber sido única, por haber sido masiva, porque otros países habían tenido cruzadas de alfabetización, pero la de Nicaragua se ve masiva con la participación de todo el pueblo nicaragüense, no se quedó nadie sin participar, todo el mundo en el momento de la euforia, de la alegría, de la conciencia revolucionaria que en ese momento todos teníamos, pues impulsamos esta gesta que, como te decía yo, marcó el futuro de Nicaragua y es lo que nos permite, primeramente, la conciencia del pueblo nicaragüense de que la educación es la única que transforma y desarrolla un país. Claro, y por eso es que fueron más de 50 mil alfabetizadores y ahí también tenemos que tomar en cuenta hasta los conductores que participaron en ese proceso de alfabetización que, según entiendo, fueron como dos etapas. Una que fue la parte de la alfabetización que inició el 23 de marzo y concluyó en agosto, pero después vino otra parte muy importante de la alfabetización que fue ya en la Costa Caribe, que incluso ahí fueron varios idiomas y hablamos un poquito de esto porque precisamente en este año, en el Día Internacional de la Alfabetización, la UNESCO está tratando de rescatar esta parte del multilingüismo, que precisamente con la Cruzada Nacional de Alfabetización fue un modelo que podemos tomar como referencia para este aspecto. Nosotros podríamos decir que Nicaragua siempre ha estado a la vanguardia, siempre ha ido adelante de cada una de las... ha sido algo bien pensado, hemos estado siempre mirando hacia el futuro y es por eso que después de que el Frente Sandinista en su programa histórico, en sus programas, planifica la Cruzada Nacional de Alfabetización y se desarrolla, mientras los EPAS estábamos en la montaña, en los diferentes rincones de Nicaragua, participando, desarrollando esta tarea porque era una tarea más para la juventud de los 80, se estaba preparando también la alfabetización en lengua, que de inmediato, por eso decimos que la Cruzada Nacional no culminó el 23 de agosto, porque inmediatamente en septiembre dio inicio la segunda parte que fue en la costa atlántica, en las diferentes lenguas y hemos... y logramos, pues logramos nosotros un avance en los lugares donde ni se había pensado jamás el desarrollar, el llevar la educación, pues y la llevamos, la logramos. Y es así como hemos estado gestando ahorita, basados en eso y por esas experiencias que hemos vivido, está el sistema educativo nicaragüense tratando de ir llevando todos estos programas, continuándolo hacia el futuro de Nicaragua, así encaminar. Pues nosotros no podemos obviar, porque nos duele, realmente nos duele a los nicaragüenses el hecho de no haber, de haber perdido 16 años en el que tuvimos retroceso, en que no pudimos impulsar. Así es, porque la verdad es que después de la cruzada siguieron los programas de educación de adultos, programas de alfabetización, seguíamos en cada... en todas las áreas, pues en todos los municipios, en las instituciones, en Managua, en los diferentes lugares urbanos de las ciudades, seguíamos alfabetizando, porque se trataba ya no solamente de que se aprendiera a leer y escribir, sino que que se continuara preparando para que no se les olvidara todo lo que hayan aprendido. Pero además eso también llevaba a un camino, y era tecnificar a la gente que acababa de aprender a leer y escribir, porque recordar que eran gente adulta. Entonces, como eran adultos, había que insertarlos en un programa técnico, que fueran aprendiendo, los del campo que aprendieran para la agricultura, los de la ciudad que fueran aprendiendo programas necesarios también para irse insertando a la vida laboral. Y de ahí es donde viene y viene surgiendo el emprender. Y así todo tiene su base, como lo vemos en la cruzada nacional de alfabetización. De allí surgieron un montón de conciencias y un montón de vocaciones de maestros también, de los docentes que actualmente nosotros tenemos, de los alfabetizadores. La mayoría de gente que fue alfabetizar, ahí logró encontrar su vocación. Y es por eso que venimos desarrollando estos procesos y venimos siguiendo adelante, inspirados en esa gran cruzada nacional de alfabetización que para nosotros es inolvidable. Pues marcó un hito en la historia de Nicaragua que nada ni nadie la puede borrar. Entonces, te decía yo que después de que regresamos de las montañas, se continuó con la cruzada nacional, con la alfabetización. Y así se fueron con las diferentes cartillas, que ya eran otras cartillas, tanto en matemáticas, lengua y literatura. Fuimos avanzando hasta llegar a obtener un tercer nivel que era prácticamente casi el equivalente al sexto grado. Claro. Y qué bonito también en esa experiencia que los mismos alfabetizadores también conocieron más sobre su país, sobre los oficios que se desarrollaban en el campo, ¿no? Y esa integración y eran como parte de la familia, ¿ya? Es que nosotros hablamos también de que no solamente los alfabetizadores fuimos a enseñar, a enseñar a leer y escribir. También uno de los objetivos de la cruzada era eso, aprender también, tomar conciencia de cómo se vivía en el campo. Pero aprender también, porque yo te puedo decir, pues yo que estuve en la cruzada, yo aprendí a hacer las tortillas, echar tortillas como decíamos en el campo, aprendí a hacer el queso, a saber cómo era que se lograba hacer las cuajadas y ordeñar las vacas, que no es tan fácil como se ve, ¿verdad? Solo ahí, no, no es tan fácil. Entonces, todo eso lo fuimos aprendiendo, aprender a cortar café, aprendiendo a estar al lado también del campesino y aprender que lo que nosotros tenemos aquí en la ciudad no sale así de la nada, sino que lleva un trabajo arduo de la gente en el campo, de la gente que produce. Y por tanto, pues aprendimos también nosotros a producir. Claro, y ver esa parte de ese aporte que se podía hacer adicional a que aprendieran, es leer y escribir un oficio, tecnificarlo precisamente en que, bueno, hoy contemos precisamente con un programa ya estructurado, un programa de gobierno de educación de adultos que está integrado dentro del Ministerio de Educación, que cuenta con un presupuesto específico para su ejecución y que incluso entiendo que se continúa con esa hermandad de otros países que contribuyen a seguir en ese fortalecimiento de la alfabetización o de la educación de adultos, porque todavía seguimos teniendo adultos analfabetas, pero que gracias al gobierno de reconciliación y unidad nacional tienen esta oportunidad de manera gratuita. Hábleme un poco sobre el programa de educación de adultos que se retoma a partir de que el comandante Daniel Ortega asume la presidencia en el 2007. Es que a partir del 2007 se plantea un programa de restitución de derechos y uno de los derechos que el nicaragüense había perdido totalmente, que nos habían arrebatado los gobiernos neoliberales, es precisamente el derecho a la educación. El comandante Daniel lo primero que hace, un 11 de enero, que había asumido la presidencia precisamente el 10 de enero, y ya el 11 de enero el primer decreto del comandante Daniel Ortega es la gratuidad de la enseñanza y enseñanza con calidad. Y entonces en ese momento fue una fiesta para nosotros porque era la abolición total de la autonomía, porque la autonomía fue algo que usaron los gobiernos neoliberales y que precisamente privatizaba la educación y eso hizo que saliera gran cantidad de nuestros estudiantes de las aulas de clase y quedaran fuera y eso hizo que retrocediéramos en todo lo que habíamos avanzado en lo que era alfabetización. Entonces es ahí donde se abren las puertas a la educación, que la educación es gratuita y que todos pueden matricularse y se comienza la batalla y las luchas y se viene formando en parte la batalla por la educación y es ahí donde se fortalece el viceministerio de educación de adultos y se viene fortaleciendo precisamente todos los programas, toditos los programas y uno de ellos pues es el de educación de adultos y ahí donde se inserta lo que es la educación a distancia, la educación rural, precisamente para que todos tengamos derecho a la educación. Y ahora hablamos de escuelas multigrado, ¿no? Y que hay docentes incluso que los han ido capacitando, entiendo que ahí se han dado talleres, diplomados, maestría, es decir, hay todo un programa completo que no solo te viene a decir vamos a educar a los adultos, sino que también el maestro está siendo formado para poder enseñar, ¿no? Háblemos, ¿cómo es que están...? Sí, es que mira, fuimos, o sea, son tantas cosas, tantas cosas que este gobierno ha hecho por la educación, que bueno que pasaríamos aquí tres programas, pero como solo tenemos uno, pues vamos a intentar explicar breves palabras, con breves palabras lo que, poco a poco, lo que hemos venido, lo que ha venido haciendo el gobierno, ¿verdad? Entonces, cuando yo te digo hemos, porque yo soy docente, pues me siento en medio de todo lo que es el sistema educativo. Pero entonces, ¿qué es lo que...? Todo ha venido a lado, ¿verdad? Entonces venimos, te decía yo que los programas venían avanzando primeramente con la gratuidad para lograr el mayor número de niños en la escuela, atender en hablas multigrados, a las zonas rurales especialmente, que es donde no hay muchos niños en un grado, entonces se unen varios grados con un maestro, pero también había que formar maestros, porque cuando tenés más matrículas tenés que tener, por supuesto, más docentes, pero no se trata de cómo hacían en la autonomía. O sea, agarraban a personas y las ponían a dar clases aunque nunca hubiesen pasado por una escuela normal. Ahora no, se trata de formar maestros con calidad, pero aparte de eso también se trata de que nos vayamos acorde a los avances del mundo. No podemos seguir nosotros con una educación rezagada y es ahí donde están los momentos de capacitación. Cuando nosotros, el 50%, más del 50% de empirismo que tenía el país, por esa razón, porque en la autonomía, ¿qué es lo que pasaba? Como ahí el dinero se manejaba en las escuelas, entonces se contrataba a cualquier persona que no tuviera un título, nada más que quisiera ir a la escuela a dar clases, porque lógicamente era menos lo que ganaba y era menos a lo que tenía derecho. El maestro graduado tenía derecho a su título, a otras cosas, entonces la autonomía lo veía desde el punto de vista comercial y no desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza. Entonces, el empirismo subió, pero ¿qué es lo que hizo el gobierno después de asumir una de las tareas también después del 2007? Fue tratar de reducir ese número de empirismo. Ahora con mucho orgullo podemos decir que estamos en el 4% y aspiramos a que el otro año tenga el 0% de empirismo. Entonces, con ese, pero aparte se ha ido preparando a los maestros. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Primero, reivindicación salarial. Los maestros ganaban el equivalente a 80 dólares en el 2007 y se ha venido subiendo, subiendo de acuerdo a lo que el país puede. También al desarrollo económico del país se ha venido haciendo una reivindicación salarial, pero al mismo tiempo, para reducir el empirismo, se han dado becas. Es decir, le pagan al maestro para que vaya a estudiar. O sea, le dan una beca para que vaya a estudiar, le dan pasaje, le dan el permiso y le dan todo para que ingrese a las universidades, programas especiales de las universidades para preparar a los maestros y que ya reduciéramos ese límite de empirismo que teníamos. Entonces, ahí es lo que se ha venido haciendo en cuanto a la formación del magisterio, pero a los que ya son graduados, en estos momentos, porque la mayoría está graduado, hay dos momentos de capacitación. Uno que se da al inicio y otro que se da a la mitad del semestre y al final la evaluación para ver cómo se trabajó en eso. Ah, claro. Y aparte de las reuniones mensuales que tienen, de evaluación de los mismos maestros sobre la aplicación de las nuevas estrategias, ¿no? Sí, se dan encuentros interactivos, ¿verdad? Llamados EPI, que son los viernes de cada mes. Entonces, en un EPI se da una intercapacitación y en el otro EPI se da la programación y evaluación de todos los contenidos que se van a desarrollar. Eso nos permite que todos vayamos al mismo nivel o que por lo menos cuando compartimos veamos quién tiene dificultad, cómo la resolvió y eso. En esa interacción que tienen los docentes, se va logrando el desarrollo y mejorando la calidad de la educación de lo que el docente va desarrollando en el mes. Entonces, de esa manera, también, pues, es una forma de ir mejorando. Pero aparte hay maestrías gratuitas, maestrías en línea y maestrías presenciales. Se dan cursos, grados, diplomados. Ahora mismo hay un diplomado sobre valores en línea para los docentes. Porque, o sea, es decir, ahora nuestros docentes están preparados. Y por otro lado está el uso de las tecnologías. Casi la mayoría de aulas del país ya tiene aulas TIC, donde se desarrolla la tecnología. Pero a la par, pues, que estamos desarrollando al estudiante, también el docente va llevando su aprendizaje para ir a la par de los avances tecnológicos, pero también al avance de los estudiantes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos negar que los muchachos aprenden súper rápido, aprenden solo y saben manipular mejor que algunos de nosotros, que, pues, que ya tenemos una edad, no nacimos en la era de la tecnología. Y esto hablando particularmente en los centros públicos, ¿no? Diputada, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, continuaremos hablando sobre este aspecto de la alfabetización en Nicaragua y en particular algunos programas que han permitido la retención escolar a partir precisamente de que asume el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Vamos a una pausa y les invitamos a que continúe con nosotros a nuestro regreso. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales Artículo 80 El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades licenciado Miguel Arreinaga, criollo, fue el primer abogado de Nicaragua. En Guatemala y México, desempeñó puestos de responsabilidad bajo el mandato de la corona con gran éxito. Participante del grupo de notables donde se firmó el Acta de la Independencia de Centroamérica. El agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuido del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchas gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en nuestro programa desde el Parlamento y bueno, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Alfabetización, nosotros hemos invitado a la diputada Alba Estela González, miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional y antes de la pausa precisamente hablábamos un poco sobre algunos de los avances que permitió la gran cruzada nacional de alfabetización y cómo dentro de ese proceso permitió que hoy en día se puedan desarrollar muchos programas como es el caso de la educación de adultos, pero a su vez se han formado programas que estimulen al estudiante para continuar sus estudios para que no se retiren, como es el caso del programa de nutrición escolar. En este caso, diputada, ¿cómo es que surge? Porque entiendo que hay una ley y dentro del presupuesto del Ministerio de Educación está establecido este programa que permite precisamente la integración de la familia y de los educadores, de los estudiantes, no es un papel que asume solo el maestro, ¿no? Sí, es una parte de los programas importantísimos que tiene el Ministerio de Educación. Este programa permite, o sea, permite realmente que los muchachos permanezcan en la escuela, regresen a la escuela, pero sobre todo tengan calidad al aprender. Nosotros recuerdo que en esos años de lucha que teníamos decíamos, nadie puede aprender con hambre. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos la realidad de nuestros barrios, la realidad de nuestras áreas rurales, de todos lados, y los niños pues a veces llegaban sin comer, y un niño que no come se te duerme. Y siempre se estaban haciendo esas medidas nutricionales, pero las medidas nada más, a ver si estaban desnutridos, a ver si no estaban, pero nosotros siempre en la batalla de decir, bueno, pero hay que hacer algo, pues, y si los niños tienen bajos los niveles de nutrición, y pues solo el gobierno revolucionario, el gobierno sandinista, es que vino a establecer un programa que garantice realmente la permanencia de los estudiantes en la escuela. Y estábamos hablando de estudiantes, al principio fue los primeros, la primaria, pues la primaria completa, pero ahora se lleva a la secundaria rural en el campo también, la alimentación, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los diagnósticos socioeconómicos que hace el gobierno, ha venido viendo dónde están realmente las necesidades del pueblo nicaragüense. ¿Y cómo se encuentra ahí? Exactamente. Entonces, fíjate que cómo se está desarrollando en estos momentos, por ejemplo, el PIN escolar. Se está desarrollando porque en las aulas de clase llegan lo que es el arroz, los frijoles, el maíz y el cereal, pero llega en granos. Entonces, ahí viene la intervención de los padres de familia. Los padres de familia reciben esa comida, velan por ella, la cuidan, pero además la preparan. Y es bonito, hermoso ver cómo los padres de familia por la mañana van llegando con la comida por cada grado cocinada, se quedan en el aula y le ayudan al maestro a repartir esa comida entre todos los niños y ven cómo los niños comen. Aparte de eso, está la parte higiénica, es enseñarle a ese niño al lavado de manos, al cepillado de dientes. Todo eso se va logrando con este programa de PIN escolar, además de mantener la nutrición. Pero como es arroz, frijoles, cereal, el padre también apoya complementando eso. Entonces, pues ya poniéndoles un pedacito de queso. O ellos se inventan, pues qué tipo de comida, cómo hacer esos alimentos, cómo transformarlo en algo que al niño no le aburra, pues y que el niño se lo coma, porque los niños pequeños son bastante difíciles para comer. Entonces, es ahí como se les va ayudando ese programa, pues te decía yo que tiene gran relevancia, porque una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que se ve con la alegría, que esos niños toman sus alimentos. ¿Cómo ya ellos llegan, ya ellos saben que llegan, ya no llegan a los bares a comprar alimentos chatarras para llenarse? O sea, comerse un meneíto, por ejemplo, porque ya a la hora que salió, aunque el Ministerio de Educación en el marco de este programa lo tiene prohibido, la venta de alimentos chatarras, de cosas chatarras. Entonces, aparte de eso, ya no es necesario, porque los niños ya tienen el estomaguito lleno. Cuando salen al receso, ya no tienen ganas de comer cosas, porque ya van llenos. Entonces, es importante, pues esta forma... Y si le sumamos a eso el huerto escolar, ¿no? Es que ellos aprenden todavía mucho más. El huerto escolar, analizábamos unos días de esto, es tan importante tanto porque se producen alimentos que le sirven al niño, pero es tan importante también porque se aprenden valores, como es el amor a la tierra, a la madre tierra, a cuidar el ambiente. También es lindo, es bello ver a los muchachos metidos en los huertos escolares. Este se hace, se apoya, ahí el Marena llega y apoya, pues da por lo menos cómo producir, porque tampoco es solo plantar la semilla, es también abonarla, es también cuidarla, y todas esas cosas las van aprendiendo los muchachos a través de los huertos escolares. Y aparte que lo que produce, le sirve también para complementar lo que es la alimentación, la merienda escolar. Si bien es cierto, una realidad en nuestro país es que todavía hay niños que trabajan en el campo, por ejemplo en los cortes de café, pero esto no significa que el Ministerio de Educación dice, bueno, en ese tiempo el niño no va a estudiar. Entiendo que hay una estrategia, hay un programa que permite que este niño continúe en la escuela independientemente de esta circunstancia, ¿no? Sí, este, cada, cada, porque en cada departamento también hay un delegado de educación que está también recibiendo orientaciones directas del gobierno central, del ministerio, pero aparte también de acuerdo a la realidad de cada departamento y a la necesidad, así se van adaptando los programas, se van adecuando a las necesidades. Entonces, así tenemos los estudiantes que se van porque van a los cortes de café, entonces hasta ahí se les sigue para que no se atrasen. Pero aparte de eso hay otras estrategias, por ejemplo hay una movilidad de estudiantes, migración, decimos nosotros, que va de Managua a Matagalpa, de Matagalpa a León, y así va de un departamento a otro. Entonces también hay formas y estrategias de que en todo momento se realiza la matrícula o el traslado, pues. Y está también la hoja de traslado, que es la que nos dice de dónde viene, cómo viene, en qué situación, y que lo podamos insertar al sistema educativo en cualquier momento y que no haya también esa deserción que a veces se multiplica, porque el estudiante no se ha desertado, sino que se ha trasladado a otro colegio. Entonces con el sistema único donde están registrados los estudiantes, ahora no es más fácil saber cómo estamos en el avance, tanto de la permanencia como de la calidad y el aprendizaje de los estudiantes en las escuelas. Ah, ok. Entonces ellos siempre tienen la oportunidad, ¿no?, de concluir su año independientemente que su residencia sea otra. Así es. Ah, ok. Y en cuanto, por ejemplo, a las evaluaciones, o sea, siempre hay una uniformidad en este sentido, porque de pronto el profesor es diferente, ¿y cómo logran que el chavalo se conecte con ese nuevo espacio? Porque creo que el cambio también a ellos les afecta. Bueno, es que la evaluación es en proceso. Y como es en proceso, no necesariamente es el rígido examen de antes, pero aparte de eso existe también el apoyo individual que le da el maestro a ese estudiante que se atrasa, a ese estudiante que llega tarde, y entonces que llega tarde al sistema educativo, ¿verdad? Entonces ahí vienen los reforzamientos escolares, el gobierno tiene un programa de reforzamiento escolar, con el cual se va tratando de que el estudiante vaya alcanzando las competencias que debe tener para aprobar determinado grado. Entonces, porque aquí nosotros trabajamos por competencias, entonces al final debemos de ver qué competencias ha alcanzado o no este estudiante cuánto ha aprendido y con qué calidad. A eso es cuando nos referimos a la evaluación, pero esa evaluación también es flexible, porque más que una nota lo que nos interesa es el aprendizaje, la calidad con que este estudiante vaya avanzando, y sobre todo su permanencia en la escuela. Entiendo que, bueno, también está este programa para los adultos, para estos que trabajan, que reciben las clases ya el fin de semana. En este caso, ¿cómo hacen? ¿Cómo es que se está aplicando para ese programa? Ese programa se llama Educación a Distancia, pero hay dos de Educación a Distancia. La Educación a Distancia en el área urbana, que es para adultos, alfabetizados, a veces unos egresados del programa Yo Si Puedo, y ingresan a la secundaria, al séptimo grado, y otros que tienen rato en estudiar y que tienen la oportunidad, que trabajan, y esos son los mayores de 18 años, que están en el programa de Sabatino, que le llamamos, que es Educación a Distancia. Pero también existe la Educación a Distancia rural, la del campo, y esa no es precisamente de estudiantes mayores, sino de estudiantes que, como en la batalla del sexto grado, se ha venido tratando de que todas las escuelas pasen del tercer grado que tenían al sexto grado, esos estudiantes, al egresar, tienen que viajar larga distancia para poder llegar a un instituto. Y, bueno, algunos no continuaban por situaciones económicas, la mayoría por situaciones económicas, pero la distancia les impedía llegar hasta los institutos donde se servía la secundaria. Entonces, pues, nuestro gobierno, el presidente Daniel y la compañera Rosario, que siempre están pensando y viendo más allá, bueno, entonces, no pueden venir hasta aquí, llevémosle al maestro hasta allá. Y se prepararon docentes que van a dar la educación a distancia, la educación rural en el campo. Y es así como surge en el 2014 este programa que atiende a más, ahorita atiende a más de 50 mil estudiantes en el campo. Y cómo se desarrolla eso. Pues, en las mismas escuelitas de primaria, donde se da la primaria en la semana, entonces, el sábado, el docente es el que se traslada a la distancia, llega hasta el lugar y ahí se va dando, pues, la educación. Pero después decimos nosotros, y cuando alcancemos el bachillerato, igual va a ser, no va a poder venir a la universidad. Entonces, es ahí como se surge la universidad en línea también. Y para ir facilitando, es decir, qué es lo que pretende el gobierno revolucionario, el gobierno sandinista, lo que pretende es que todos alcancemos los niveles de educación necesarios para que podamos desarrollar el país. Porque yo, como te dije al inicio, tocar la educación es tocar el futuro de un país. Y eso es precisamente la lucha de este gobierno. Y es sacar adelante los procesos que todos estemos preparados para que Nicaragua se desarrolle. Y, bueno, en este sentido, bueno, retomando una de las metas del objetivo número cuatro de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que te habla precisamente que los jóvenes aprendan a leer y a escribir y además tengan una noción, ¿no?, sobre aritmética y también aborda esta problemática del adulto que no tiene esos conocimientos que pueda adquirirlo. Y precisamente ahí es donde Nicaragua ya tiene estos avances que usted plantea, diputada. Entiendo que igual en este sentido se está capacitando, ¿no?, a los docentes para poder hacerle frente a cada nuevo programa, a cada nuevo reto al que nos vamos enfrentando como país. Y, bueno, precisamente esto me lleva a lo siguiente, a la parte de la infraestructura que por tantos años estuvo abandonada o que no existía. Entonces, dentro de ese trabajo de acercar la educación también se han construido nuevas escuelas, se han reparado escuelas. Cuénteme un poco del impacto que puede tener para el estudiante el hecho de que cuente con un espacio físico donde ellos puedan recibir sus clases. Los ambientes escolares son muy importantes. O sea, juegan un papel de relevada importancia también para alcanzar la calidad de la educación. Y en ese marco y en el alcance de esos retos es que se ha venido. Nicaragua no está tan abajo de esos retos. Nicaragua ha tratado, ha impulsado como los aprendizajes sean de calidad y para eso se está trabajando con todo lo que sea necesario. Y es ahí donde se han seguido construyendo escuelas en los lugares donde no había y reparando escuelas también que nos falta bastante y nos falta todavía mucho que hacer. Pero, por ejemplo, ya las escuelas ya no quedan casi escuelas que usen todavía la TIS que era dañinante tanto para el docente como para los niños. Y las escuelas tienen mejores condiciones para la inclusividad, por ejemplo. No teníamos escuelas nosotros donde pudieran entrar o estar cómodamente a estudiantes que tenían alguna discapacidad. Pero ahora se ha tratado de construir esos espacios donde ellos puedan movilizarse libremente también. Y pues ahí es cada año. Cada año se vienen mejorando y construyendo escuelas. Y la infraestructura pues ya ni se diga como eran antes. Yo te puedo decir cuando a mí me tocó en el año 83, 84 ir al Almendro de Río San Juan ahí yo me encontré con una casa chiquitita que había sido un comando dicen y que yo todos los días con los niños embarraba la tierra que era barro porque esa tierra es barro y para que o sea para que estuviera no hubiera polvo y eso lo hacía con las manos y era una casita. Ahora llegas ahí y quedas viendo la escuela que existe ¿verdad? Una escuela de verdad porque donde a mí me tocó dar clases no era una escuela era una casita. Y así los institutos ahora son institutos de verdad. Habían escuelas que se estaban cayendo. Nosotros nos tocó en algunas escuelas yo tengo muchos años de ser maestra y he dado todos los niveles y en alguna ocasión que daba primaria me tocó sortear la lluvia porque las escuelas no tenían ventanas solamente algunos barrotes y entonces cuando comenzaba a llover con viento el agua comenzaba a entrar y el techo era un colador también cayendo entonces tenías que andar corriendo con los estudiantes de un lado a otro eso ya eso ya no sucede en Nicaragua eso ya no sucede a pesar de todas las dificultades a pesar del golpe fallido del año pasado no se detuvieron los proyectos de educación continuaron se afectó otras áreas pero jamás la educación y la salud y eso es importante que solo el gobierno de Nicaragua lo hace porque se preocupa por el pueblo y los centros que destruyeron el gobierno no lo reparó eso fue otro problema porque el avance el avance que llevábamos tuvimos que reconstruir centros que no necesitaban que si no los hubieran destruido ese dinero se hubiera utilizado para seguir construyendo otros centros que necesitaban su reconstrucción eso también es algo que nos duele nos duele a los que estamos comprometidos con la educación nos duele la destrucción porque no fueron estudiantes los estudiantes no destruyen su escuela ni su universidad bueno diputada vamos a hacer una nueva pausa pero cuando regresemos quisiera que habláramos un poco sobre los retos que se enfrentan o que debemos enfrentar en materia de educación en Nicaragua y esto amigos televidentes lo vamos a abordar al regreso del siguiente corte Nicaragua Nicaragua Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 ¿Qué?